Un hombre puede hacer muchas cosas en su vida, pero hay algo que no puede hacer. ¿Sabes qué es eso? Renunciar a su pasión. Me siento muy agradecido, feliz de la vida, de llevar entretenimiento a mucha gente. Y también sabes que de darle trabajo a mucha gente, aquí trabajamos muchas personas. En medio de una pandemia no ha sido fácil, obviamente, pero hemos gozado, hemos disfrutado. Y nos sentimos muy, muy felices y agradecidos. Pues muchas gracias Omar y felicidades por esta segunda temporada y esperamos la tercera, cuarta y todas las que vengan. Pues que Dios nos dé vida y salud. A ustedes. Ánimo. Bye. Gracias. Voy a llegar a visitar a María León, que ya está en el camerino, que viene aquí a la segunda temporada. Ella toma mezcal, le encanta el mezcal, ya tenemos el mezcal. Quiero que se tome uno antes del programa, pero obviamente va a querer que yo también me chuten. Yo casi no tomo y el mezcal no es lo mío. Voy a servirme agua y ahí a la hogar mezcal. A ver si no se da cuenta. María León, María León, señoras y señores. Oye, si me reciben en todas partes, no manches, ya no. Ya quítame a quedarme así forever. Esta es tu casa, es tu programa y es tu mezcal. Dios de mi vida. No, bueno. Bueno, tú sabes que yo soy tu fan. Yo soy tu fan. Te voy a decir una cosa. Tú y yo, mi primer saludo, brinda por este encuentro. Pero no se toma de fondo. No, ¿cómo crees? A besito se toma el mezcal. Ay, no. Dale un besito más de la cuita. Una, dos, tres. Ay, mira lo que yo... Oye, estaba hablando con estos chicos y les estaba contando que tú y yo... Somos uno mismo. Nos conocemos desde hace 20 años. La primera vez que yo estuve con este muchachito en un programa que tenía en un programa de televisión en... ¿En Black & White? En Telequita. ¿Pero tú estabas en Té de Tila o en Playa Lina? En Té de Tila. ¿Fuiste con Té de Tila? Claro que sí. ¿Y desde ahí te fijaste en mí? Pues sí. ¿Y tú dijiste? Es para mis redes sociales. ¿Y tú dijiste, Marieta? Sí, siempre. Fíjate, qué curioso. Yo no me acuerdo. ¿Por qué me fijé en ti? Yo no me acuerdo. Porque te daías un hoyito en la axila de tu playera. Y entonces así, te daías un hoyito. Y entonces la agarraste. Y yo le hice así. ¿Dónde? Entonces te arrancaste la playa y te lo abriste así. Y dije, ¿qué buen pack? El six pack. No voy a hacer creer que yo de otra cosa. Me fijan esas cosas. Güey, qué fuerte lo que está diciendo. Es la verdad. Y entonces se aventó un mortal atrás. Y entonces me dijo, ¿tú sabes aventar patadas? Y le dije, fíjate que sí sé aventar patadas. Entonces me aventó una patada y que me dice, ¿traes un hoyito aquí? Bueno, pero también creas que me rasgara así como te lo has rogado tú. Pero te salí más lista porque yo era listo y ya es de chiquillo. Ah, es la historia de los hoyitos de Omar Chuparro y María León. Salud. Y a ti nada más, salud. Me hiciste drama porque yo me acabé todo el mezcal. Es que sabecitos, chavo. Ya vas a andar bien pedo para la entrevista y toda chava. Pues de eso se trata. Entre más pedos, sale mejor. Por eso te dije, un mezcalito antes de la entrevista. Porque si no se va a acabar el programa y apenas va a ir en el primer mezcal. Oye, de hecho, te quiero felicitar porque buena está la rola, ¿eh? Muchas gracias. ¿Quién la escribiste tú? La escribí junto con Marcela La Garza, con la que escribí todo un disco. Marcela La Garza, ¿cómo pone con Gloria Trevi? Con Gloria, con Thalía, con Mónica Naranjo. Para un chorro viento de regional. Es una genia, es una genia esa de la mujer. Es que está muy buena la rola. Muchas gracias. ¿Y por qué no me invitaste a hacer el dueto? ¿Por qué Edwin Luna? ¿Qué tiene Edwin Luna que no tenga yo? Híjole, así te digo... Ya más de 5 millones de views. Véanla. Sí, ven. Pedir permiso. Cachón, dense con esa. Este lo acabaste, chavo. Vamos para acá. Es agua, es agua. Y veamos a ver. No te puedo pedir perdón. Me gusta así, así, así. Grandesino a ti, a ti, a ti. Nosamos querido. Marial, no. Ladies and gentlemen. Gracias. Te voy a insultar mucho. A ver, cáratelo. Quiero. ¡Mirro, sí! ¡Mirro, sí! ¡Mirro, sí! ¡Mirro, sí! Así, así calentito. Mi, mi, yo, mi, mi, mi. ¡Eh, digo! ¡Me lo recuerdo! Así me gusta a mí, a mí, a mí, a mí pegadito. Así, así, así calentito. Prefiero pedir perdón. ¡Qué pedí permiso! Si es tan hermosa y no sabes lo que siento aquí al ver nuestros hijos cuando tú los besas a dormir. Cuando quieran quiero. Quiero pedir perdón, pedir permiso. Bienvenidos, listos todos, que vamos a arrancar. A ver, es algo fácil para impresionar, que si impresiona, pero quizá pasa. ¿Y? Lo del polvo, ¿cómo me salió? Lo hizo muy bien. No, no mames. Es tu primera vez. No te pellizcaste lo que hacemos de uvas, que es lo primero que pasa. Lo hacemos de aguacates, hay que corregir. Es sandía, sandías. No, no, no. Ok. Su fruta, su fruta, no te la han más yugado. Eso ya es ganancia. Ya es ganancia. ¿Has visto a alguien que se le fractura un huevo haciendo todo? Pues es que al principio es muy común porque el agarre es el aire. Entonces, saber cómo acomodarlo. Suena que estamos hablando de facilidades, pero es muy natural a la hora de estar aprendiendo y entender tu cuerpo y cómo acomodas cosas. Este, bueno, luego hablamos, María. Luego hablamos, pero viste muy bien, muy bien. Todos los niños que nos están viendo. Sí. Hola. María Leona. No te rindas. Muy bien los muchachos, eh. Venga, bueno. Echete, Lilo. Ok. Ahora sí le existe otra vez. Es un bravo. Qué maldito. Qué maldito, machachos. Se cansan. Están locos. O sea, huele, eso. Tú me vuelves. O sea, huele, eso. No. 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 En tu jeta, Cristian Castro Picholadas, picholadas